Lo primero que tenemos que hacer es endurecer las penas. Lo primero que tenemos que hacer es aumentar los castigos. Muchas veces el dolor de la víctima o el silencio hace que pasen años y años con la víctima conviviendo con ese dolor del abuso, de la violación, sin poder contarlo. Y entonces lo primero que tenemos que plantear es la imprescriptibilidad del delito para que sea en el momento que sea, se produzca la investigación y la búsqueda de la sanción penal. Y después endurecer las penas. Tenemos que apostar a que haya castigo ejemplar. Y otro de los temas que le preocupa a la gente tiene que ver con el delito común y con la suba de precios. ¿Esto se puede llegar a solucionar, a mejorar desde el Congreso? Nosotros venimos planteando un tema que para nosotros es muy importante, que es el tema de la construcción de las policías municipales y la descentralización de la justicia. Nosotros creemos que es importante que quien vive en Cerri, quien vive en Huita, y quien vive en Villamitre, que el vecino común de Bahía Blanca o el vecino común de cualquier lugar de la provincia tenga herramientas para el combate contra la inseguridad. Pero para nosotros es central, es fundamental, que en cada ciudad haya una policía de prevención. La mejor manera de evitar la gripe es vacunándose, previniendo. La mejor manera de evitar el consumo de drogas o el consumo de alcohol es trabajando en las políticas de prevención. Y por otro lado, la descentralización de la justicia. Porque en realidad lo que termina pasando es que como no hay jueces a cargo de cada una de las ciudades, la gente no sabe quién es el que condena y quién es el que libera. Y nosotros creemos que esto ni siquiera requiere de una reforma judicial. Alcanza con una resolución de descentralización, ya sea por ley o por acordada de la Corte. Y por último, desde lo político, ¿qué diferencia de la lista oficialista para que la gente tenga parámetros para elegir a la hora de votar? Nosotros elegimos construir un espacio propio, diverso, que tiene muchísimos intendentes que forman parte de esta construcción, intendentes que vienen obviamente del peronismo, la gran mayoría, intendentes radicales, intendentes vecinalistas, intendentes del PRO. Y elegimos además construir un espacio en el que el campo y la industria formen parte de la propuesta en lugar de ser enemigos, en el que los sindicalistas y los empresarios formen parte de la propuesta en lugar de ser enemigos. Porque creemos que viene un tiempo en el cual la idea tiene que ser sumar. Nos diferencia la idea de trabajar fuerte por una corte independiente, nos diferencia la idea de creer que la Constitución está bien y no hay que tocarla, que no hacen falta reelecciones. Creemos que es tiempo de empezar a mirar al futuro, que es tiempo de construir los sueños de una nueva etapa de la Argentina. ¿Esto significa destruir lo anterior? No. La asignación universal, la inclusión jubilatoria, la movilidad jubilatoria, son todas cosas que tenemos que cuidarle a la gente, porque son logros de la Argentina. Pero también tenemos que pensar para adelante, tenemos que pensar en el futuro. Tenemos que pensar en nuestros hijos y empezar a construir todos de la mano, sin divisiones, la Argentina de mañana.